Gracias por continuar en sintonía, damos paso a un nuevo pulso político. Hoy Heriberto Escobar está con el candidato más opcionado a la alcaldía de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina. Heriberto, candidato, bienvenidos. Muchas gracias compañeras, pues nos encontramos en otro pulso político. Esta vez con Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Santiago de Cali. Jorge Iván, bienvenido a Telepacífico Noticias. Gracias Heriberto, gracias por darme esta oportunidad. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos sigue a través de Telepacífico Noticias. Jorge Iván, usted recorriendo las calles, conociendo la ciudad de Santiago de Cali, en su campaña ya determinaron cuál es el problema más grave que tiene hoy Santiago de Cali y de ser alcalde, ¿cómo lo solucionaría? Hay varios, pero tal vez el más importante es la seguridad. La sociedad caleña se encuentra atemorizada, ha venido siendo violentada en su dignidad porque es robada, es asesinada, es extorsionada. Es un tema que está presente en todos los estratos socioeconómicos que se expande a través de percepciones de inseguridad. Yo diría que por mucho el tema de la seguridad es el más importante y es un tema fundamental para nuestro desarrollo. ¿Cómo trabajar esa seguridad? ¿Cómo combatir la delincuencia en Santiago de Cali? Entendiendo que todo el gobierno va a trabajar bajo la consigna Cali-Cudad Segura ya. Necesitamos que la Secretaría de Salud, por ejemplo, constituya y forje un centro para la atención integral del fármaco dependiente. Le tenemos que criteriar ese fármaco dependiente sea adicto a las bandas criminales. Que la Secretaría de Educación, por ejemplo, reduzca a cero la deserción escolar entre 14 y 17 años de edad. Estos jovencitos que desertan de la educación pueden ser prisioneros de actividades ilícitas. Necesitamos que la Secretaría del Deporte y Cultura adelante mayor presencia en el territorio para mayores oportunidades culturales y deportivas a nuestros jóvenes y de esta manera sacarlos de cualquier actividad de consumo de drogas o de actividad ilícita. Necesitamos que la Secretaría de Infraestructura y en Cali tengan a todos los parques bellos, bien iluminados, donde no haya ninguna oportunidad para la actividad del microtráfico, sino que sean copados por los ciudadanos. Y necesitamos que la fuerza pública actúe de verdad. Un rediseño de la política de cuadrantes, una incorporación de nuevas tecnologías para que el ciudadano tenga un acompañamiento, una acción directa y responsable de la justicia para tratar de superar las cifras de impunidad que en nuestra ciudad son realmente vergonzantes. ¿Qué propone con los cuadrantes? ¿Una reingeniería en qué sentido? Los cuadrantes no pueden funcionar de la misma manera que funcionan en todo el país. Incluso en la misma ciudad es muy distinto el cuadrante de Terrón, de Siloé, que al cuadrante de Potreo Grande o en la zona plana. Esto debe responder a características culturales, idiosincráticas y también territoriales y de relieve. Nosotros pensamos que si los cuadrantes son mucho más cercanos, mucho más prácticos y pequeños, y hay frentes de seguridad conformados por la ciudadanía, podríamos intervenir directamente el delito. Pensamos que si tenemos centros de información segmentados, donde las videocámaras estén debidamente establecidas y donde podamos tener a través de bases tecnológicas sólidas, puntos calientes, el cuadrante puede ser más oportuno. Realmente no sirve tener niveles de cuadrantes que no están asociados a la tecnología, que no están asociados al vecindario. ¿Usted es partidario de que el Ejército salga a ayudar a colaborarle a la policía patrullando las calles de la ciudad? Sí, y en determinadas características y condiciones. Aunque el Ejército no tiene una posibilidad de adelantar investigación como policía judicial, el Ejército sí nos ayuda en términos de la construcción predictiva y preventiva de unas condiciones de percepción de seguridad. Donde esté presente, vamos a tener y poder controlar más el delito, pero hacia zonas periféricas. En Cali es fundamental consolidar los aparatos de investigación del Estado. Imagínense, Heriberto, que de cada 100 homicidios, 85 quedan en total impunidad. Necesitamos una fiscalía con tecnología, una policía judicial con tecnología, porque frente a estas bandas armadas de tal capacidad de daño y de tal capacidad de penetración, es fundamental buenas herramientas, buenas escuchas, buenos investigadores para confrontar el delito desde la raíz. ¿Cámaras por toda la ciudad que detecten la cara de los delincuentes? Sí, pero sobre todo si no se utilizan únicamente para hechos posteriores, cuando le sirven a los medios de comunicación para mostrar lo que ha ocurrido, sino que tengan la oportunidad en línea de poder resolver. Por eso es tan importante tener un comando centralizado de todas las cámaras públicas y privadas y descentralizado para que el policía de cuadrantes, a través de una aplicación, sepa qué está ocurriendo en su territorio. Jorge Iván, muchas gracias por haber estado en este Pulso Político. Mil gracias por asistir aquí y continúen ustedes compañeras en estudio.